El Salón de la Madera se va a desarrollar aquí en San Martín de los Andes, los esperamos a todos, a todo el pueblo. El día viernes 23 de noviembre, falta muy muy poquito, y el sábado 24 de noviembre. El día viernes va a haber capacitaciones de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. Son muy técnicas, enviamos las invitaciones al Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, a la USMA, a todos los que trabajan con la madera en San Martín de los Andes. Por eso no son abiertas al público, porque son muy técnicas. Y a la tarde les dije de 14 a 16. Y el Salón de Ventas y Exposiciones se abre el día viernes a las 16 horas y se cierra a las 21 horas. Aquí se van a encontrar con productos de toda la línea foresto industrial de nuestra localidad y de la región, para conocer cuáles son los avances, cuáles son los adelantos, cuáles son las innovaciones, qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que está por venir. Así que invitamos, acá sí que invitamos a toda la comunidad para enterarse verdaderamente, porque no es solamente para ver. La gente responsable de cada stand les puede explicar cuáles son las ventajas, cuáles son las adecuaciones de cada uno de los productos. Pueden ir a conocer porque verdaderamente es muy amplio la producción que hay en esta área foresto industrial. Y bueno, aquí en San Martín de los Andes se construye mucho, se hacen muchas modificaciones, muchos cambios, y sería bueno que el usuario pueda conocer qué es lo que hay para poder solicitarlo también. Todo esto es en las calles laterales de la plaza. Bueno, y el sábado tuvimos que hacer un pequeño cambio en los horarios, porque qué es lo que pasa el sábado 24, que no estaba programado, que tiene que ver con un empate, y bueno, es la final de Boca y River. Entonces tuvimos que cambiar el horario. El Salón de la Madera se hace el sábado 24, pero comienza a las 9 horas hasta las 15 horas. Va a estar abierto al público de 9 a 15 horas, así que invitamos a todos los que quieran participar. Y las capacitaciones sí se sostienen porque iban a ser durante la mañana. Solamente que se superponen capacitaciones con el Salón de Venta y Exposiciones. Además va a haber otras cositas por afuera también, fuera del Salón de la Madera. Bueno, no les voy a contar todos los stands que hay en el Salón de la Madera, porque son muchos, 20, 25 stands, y además me olvidaría de algunos seguramente. Pero bueno, van a haber muchísimas empresas de San Martín de los Andes, carpinterías, aserraderos, y por fuera de la Globa también va a haber algunas atracciones para el público. Un artesano de San Martín de los Andes, por ejemplo, el Gato Muñoz, va a dar un taller de talla de madera nativa. Es abierto al público, no necesita inscripción, y va a ser el día viernes de 17 a 19 horas, y el día sábado de 11 a 13 horas. Además también va a haber algún stand por fuera que venda juguetes de madera, va a haber un aserradero móvil en funcionamiento para que la gente vea cómo se trabaja. Los chicos del EPEC 21 van a traer el Duomo, va a estar un camión de Thermoland, va a haber este otro, bueno, va a haber muchas cosas en realidad para que la gente quiera visitarnos, y sea un lugar de paseo, no solamente de información. Todos los que sean del sector maderero, que trabajen con la madera y quieran participar, pueden acercarse, pueden acercarse a llamarnos, 429-562, porque evidentemente te imaginás que si bien puede haber alguien que nos está escuchando que trabaja con la madera y dice, uy, yo querría saber de qué se trata, bueno, llámenos por teléfono, y también lo vamos a publicar en el Facebook, mirá, para que sea también más sencillo. Nuestro Facebook que es ADE Los Lagos, A, letra D, letra E, ADE, Los Lagos, San Martín de los Andes. Pero bueno, mucha gente, pongo esta cara porque mucha gente no tiene Facebook, así que bueno, pasen acá, Capitán Duris 791, primer piso, o llámenos por teléfono para informarse, si es que no les ha llegado la invitación, la información de cuáles son las capacitaciones que va a haber. Pero son técnicas, son técnicas, tienen que ver con el sector foresto industrial, así que están todos invitados.